¡Qué pena! ¡Qué amargas son las horas de la existencia mía! Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Pero me embarga a veces la sombra de la duda Y por mi mente pasa como fatal visión ¡Qué amargas son las horas de la existencia mía! Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Pero me embarga a veces la sombra de la duda Y por mi mente pasa como fatal visión ¡Qué pena siente el alma cuando la suerte impía Se opone a los deseos que arela el corazón!